Ya se han revelado los 3 mobs que formarán parte de la Mopo de la Minecraft Life de este 2023, siendo estos mobs el cangrejo, el armadillo y el pingüino. Y en el día de hoy vamos a analizar los puntos fuertes y los puntos débiles de cada mob, para descifrar cuál sería el mejor mob para votar en la Mopo de este año. Este vídeo lo hago principalmente para aquellos que estáis todavía indecisos y no sabéis qué mob votar, ya que obviamente sois libres de votar al mob que más os guste y no tiene que ser el mejor para el juego, tiene que ser el mejor para vosotros. Pero bueno, simplemente quería aclarar esto antes de empezar con el análisis, para evitar malentendidos. Así que si os gusta el vídeo, dadle un buen like, suscribíos al canal y comencemos. Bien, comencemos analizando en primer lugar al cangrejo, un mob que aparece en los manglares, un bioma que no es muy común y teniendo en cuenta que el cangrejo es un mob de ambiente, no vamos a verlo tan frecuentemente como tal vez podríamos esperar. Entiendo que Moyang lo haya implementado únicamente en este bioma, pero personalmente me hubiese gustado verlo también en las playas, ya que también están muy vacías. Esa sería una de sus principales desventajas, ya que el cangrejo entre todos los candidatos es el que más potencial tiene, ya que como sabéis, la pinza del cangrejo nos permite colocar bloques a mayor distancia, un uso muy importante y cambiará la forma en la que jugamos Minecraft. Pero la pregunta importante que nos tenemos que hacer es cómo exactamente va a funcionar esta mecánica, ya que no sabemos si será un ítem que tendremos en nuestra mano secundaria, un ítem que funcionará con una herramienta solo que tendrá interfaz, por lo que ahí podremos colocar los bloques que vayamos a colocar, o igual la pinza de cangrejo es el ítem que utilizaremos para craftear algo para poder construir más de lejos. No lo sabemos, y tampoco sabemos si tendrá o no de una habilidad, y aunque haya gente que piense que tal vez podamos romper bloques con la pinza de cangrejo, lo más probable es que no podamos, ya que no lo mencionan en el vídeo, por lo que si por ejemplo nos equivocamos a la hora de poner un bloque más lejos, algo que suele pasar bastante, lo más probable es que tengamos que construir para romperlo, algo que sería bastante molesto, por lo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar por el cangrejo. Por lo tanto, aunque el cangrejo sea un mob cuya funcionalidad suena muy bien en el papel, no sabemos cómo Mojang va a implementarlo, por lo que es algo a tener en cuenta a la hora de votarlo. En segundo lugar tenemos el armadillo, un mob cuyo diseño personalmente me gusta bastante, ya que creo que es muy minecrafty con ese diseño ahí cuadradote, que me recuerda bastante al sniffer, probablemente sea el mob que más opciones tiene de darle batalla al cangrejo. El armadillo aparece en las sabanas, un bioma que Mojang ya ha intentado renovar varias veces durante los años, con varias mobboats y que nunca ha salido ganador, por lo que se ha quedado un bioma muy pero que muy vacío, por lo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Además, la idea de poder utilizar su preparación para poder craftear armadura para lobos es muy interesante. Sin embargo, he de decir que la armadura para lobos es un ítem que, pese a parecer que está ligado al armadillo, podría perfectamente agregarse en un futuro al juego, como un ítem por ejemplo para los cofres de las pirámides, las dungeons o alguna estructura extra. Por lo que aunque el armadillo no saldría elegido, creo que la armadura de lobos es un ítem que podría haberse agregado al juego de una forma diferente en un futuro. Debemos tener en cuenta también que no sabemos cómo será visualmente la armadura para los perros, ya que al estar ligado al caparazón del armadillo será únicamente de color marrón, ya que no nos han dicho nada acerca de poder usar Armortrins, por lo que no lo podemos dar por hecho. Recordemos que si algo no se menciona es porque igual no lo van a meter. Por otro lado, creo que los lobos también deberían tener su ía renovada, ya que es más probable que a tu lobo lo mate una caída o la lava que un mopostil. Además, los lobos deberían tener cosas como variantes, como tienen los gatos, y no tener siempre el mismo aspecto. Pero claro, a muchos los gana el hecho de poder tener a tu perrete con armadura y teniendo en cuenta lo popular que son los perros, pues va a ser un mob que va a ser un contrincante difícil de vencer. Así que por último, pasemos a hablar del pingüino, y es que creo que aunque sea un mob que no tenga una utilidad muy destacada, aunque hablaré de ella en profundidad obviamente, ha sido un mob que siempre ha estado en la mente de los jugadores de Minecraft, desde hace muchísimos años, y es de esos mobs que siempre han tenido mucho apoyo, y han sido de los más sugeridos para ser agradados al juego. El pingüino aparece en las costas rocosas, un bioma que sinceramente me sorprendió cuando lo comentaron, pero eso significa que será un mob bastante común, ya que es un bioma que aparece bastante. Por lo que si vemos esta votación desde la perspectiva de qué mob sería mejor para el ambiente, la cosa estaría entre el armadillo y el pingüino. Pero enfoquémonos en su uso, y es que los pingüinos nos permitirían ir más rápido con los barcos, siendo probablemente el uso más débil de entre todos los mobs. A nivel de diseño, es un mob que tiene un diseño muy bueno, y pega bastante con la estética general de Minecraft. Pero claro, yo personalmente me pregunto un poco el motivo por el que harían que vayamos más rápido en barco. Tal vez quieren meter nuevos tipos de barcos, o que nos podamos hacer barcos personalizados, obviamente no lo podemos dar como algo posible, ya que aunque veamos en el vídeo a Acnes en un barco gigante yendo rápido gracias a los pingüinos, sabemos que los barcos del juego no son así, por lo que en temas de utilidad es un mob que no es muy útil. Así que, dicho esto, ya están analizados los 3 mobs que formarán parte de la Mobo de este año, y es momento de decidir cuál es el mejor mob objetivamente para el juego. Y es que creo que la respuesta es el cangrejo, ya que aunque haya dudas sobre su implementación en el juego y su diseño siendo bastante diferente a lo que suele haber en Minecraft, creo que sobre el papel es el mob más útil, y personalmente creo que las armaduras para lobos las podríamos ver agregadas al juego en un futuro de una forma diferente, si finalmente el armadillo no salís elegido. Quiero que miremos esta votación con la perspectiva de qué mob sería mejor a largo plazo. Pensemos un poco en eso. Creo que en el largo plazo, el poder tener algo más de alcance a la de colocar bloques, siendo construir algo que hacemos todos en el juego de una forma u otra, es muy importante. Por lo que, a modo de conclusión, el cangrejo es el mejor mob de esta mobboat. Pero, gente, recordemos lo que he comentado al principio del vídeo. Este vídeo lo he hecho principalmente para aquellos que os dé un poco igual o no sabéis a quién votar, y queréis tomar una decisión meditada al respecto. Si vosotros sois fans del armadillo del pingüino, adelante, votadlo e iza por todas, os animo a ello. Así que, gente, nada más por mi parte. Si os ha gustado el vídeo os animo a darle un buen like, suscribiros al canal para más vídeos de este tipo, y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta otra. Adiós.